Con flores, con canciones, no le falles Que no hay una mujer en este mundo Que pueda resistirse a los de galles Mata el lástero de amor, muchachos ¡Tengan ánimo! ¡Eso! ¡Despiértanas con una acera! Sin ser un día especial, llévale flores No importa si es la peor de las intratas Que tú no eres un santo, sin errores Amigos, voy a darles un buen consejo Si quieren disfrutar de sus placeres Consigue una vez, ahora si es que quieres O compra de una paga si no quieres Y vuelve a ser cinco de mujeres Pero no lo dicen todos Con una sobredosis y ternura Díselas con besos y dulzuras No hay más que dice personas viéndolas ahora mismo Tranquilas Con flores, con canciones, no le falles No hay un cambio en este mundo Que pueda resistirse a los de galles Que pueda resistirse a los de galles No hay más que dice acá Gracias 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 Gracias.